Después de la tragedia vivida en el tambo que dejó cinco muertos, la secretaria de salud departamental hace un reporte de los heridos que llegaron a la ciudad de Popayán. Hay que recordar que el incidente tuvo varios heridos que estaban reunidos en un bingo y los otros jugaban fútbol. ¿Cuándo sucedió? La descarga en el corregimiento de Quilacé y dejó víctimas mortales, entre ellas un menor de edad y heridos que continúan en el Hospital Susana López de Valencia y también en el Hospital Universitario San José. La gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Salud Departamental se permite informar sobre los hechos sucedidos el 15 y 16 de abril en el departamento del Cauca. El 15, como todos sabemos, ocurrió una eventualidad en el municipio del Tambo, el cual arrojó como resultado la pérdida de cinco vidas humanas y 17 personas afectadas en su estado de salud. Habíamos informado anteriormente que de estas 17 personas, 8 fueron trasladados al Hospital Susana de Valencia, 7 pacientes fueron derivados al Hospital Universitario San José y 2 pacientes fueron atendidos en el Hospital de Primer Nivel de Atención en el municipio del Tambo. El día de hoy queremos informar que de estos pacientes, tres se encuentran aún en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario San José, mientras que en el Hospital Susana López de Valencia se encuentran tres pacientes aún hospitalizados en observación con condiciones estables. Los demás pacientes han sido dados de alta ya en cada una de las instituciones. También queremos informar sobre la situación ocurrida en el municipio de Toribío, en donde el día de ayer, 16 de abril, sobre las 5 y 45 de la mañana, una avenida torrencial afectó a tres comuneros que se desplazaban en la vereda Río Negro, límites con la vereda El Tierrero. Una avenida torrencial impactó a estas personas que, repito, se trasladaban en moto dos mayores de edad, una menor de dos años, quien de manera infortunada fue arrastrada por la quebrada a 200 metros, perdiendo su vida. Los dos adultos fueron atendidos en el municipio de Caloto, en el momento pues fueron dados de alta. La Gobernación del Cauca viene atendiendo de manera articulada entre la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, el Centro Regulador de Urgencias e Emergencias, todas las eventualidades que de manera infortunada nos vienen afectando por producto de la ola invernal del Departamento del Cauca.